¿Es cierto que la vacuna en niños causa autismo? Bueno, con respecto a la pregunta sobre las vacunas causan autismo en los niños, es falso. El autismo es una alteración causada en el neurodesarrollo de los niños, principalmente es causada durante el embarazo, o estas alteraciones se dan durante la gestación por influencia de tóxicos, de medicamentos o incluso de alimentos. No se ha relacionado con vacunación en el Plan Nacional de Vacunación y no hay estudios que demuestren que haya una asociación de los mismos. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023, Alcaldía Municipal de Villanueva, en cabeza de la Secretaría de Salud y la jefe Camilo Rueda de Villanueva.